Hola familia, familia Pues aquí, aquí les, les Les comparto lo que en este momento vamos a comer Ya llegó Alex del trabajo Y vamos, ya está, ya está la fiesta, ya está el festejo Y miren pues lo que vamos a comer Una rica ensalada de lechuga, queso, jitomate, cebolla, nuez, pasa Con aderezo y un rico salmón al mojo de ajo, miren Rico Un cóctel de camarón, miren Hecho por Fiona Nos vamos a tomar un tequilita 1800 Aquí está todavía mi ensalada, todavía tenemos ensalada para, para, para volvernos más verdes, miren Rico Aquí está su cóctel de Alex, su cóctel de camarón, miren Rico, yupi, yupi Aquí está su plato, su ensalada Su salmón, miren Rico Este es su plato de Alex Y aquí está su, su tequilita 1800 Aquí tenemos más cóctel de camarón que nos sobró Galletitas para el cóctel, limones Y qué más Esto es lo que vamos a comer Coctel de camarón Salmón Con lechuga Y lo que más le gusta a Alex Su pastel tiramisú, miren Qué rico Muchas, muchas felicidades Alex Gracias, gracias, gracias Gracias Fionita Gracias por la comida Y por celebrar mi cumpleaños Gracias Sí, yupi, yupi Un año más Eso es, eso es lo más bonito Celebrar la vida Pues sí, definitivamente sí Cada día, cada día que celebrarlo No sabemos cuándo llega el final Entonces hay que ser felices Cada minuto, cada segundo Cada minuto, cada hora, cada día Cada momento, la verdad Exactamente Y lo más bonito es celebrar la vida Y miren Mi flan que hice ayer Es lo que más le gusta a Alex Su flan napolitano, miren Bueno Lamento mucho no poderles compartir Pero a la distancia Miren, qué rico Ya quiero comer Yo también Vamos a comer Bueno familia, que esto que el otro Pues ya saben Nosotros siempre nos gusta compartir Esto es lo que estamos ahorita En este momento vamos a comer Y nuestro tequilita 1800 Todavía tenemos, miren Alex Bueno Alex, buen provecho Familia, nos vemos En un ratito Vamos a comer Alejandrito Ya se acabaron tus mañanitas Gracias De nada Te quiero mucho Muchas felicidades Gracias, gracias Y sigamos Compartemos con ustedes el video Sí Y nuestra celebración Sí, la fiesta La fiesta, exactamente De Schwerk Bien Y nos vamos a volver más verdes Con esta ensalada Con la lechuga Con la lechuga Sí Pues pon tu música Lo que tú gustes Porque vamos a comer con música Uno video Yo recibí a Alex Con Diego Verdaguer Pues ahora vamos a ver video No sé qué quiera ver Pero bueno Vamos a ver Que esto que el otro Salud Salud Sí, provechito Bueno Un año más Celebramos La vida de Schwerk Y en esta vida Lo más importante Es celebrar la vida Feliz cumpleaños Plan Napolitano Un rico Plan Napolitano Para Schwerk En este día De su cumpleaños Un rico tiramisú Su pastelito Pero primero Vamos a degustar Con un rico Coctel de camarones Miren qué delicioso Nos vamos a tomar Un tequilita 1800 Y lo más importante Es celebrar la vida Entonces Estoy compartiendo Un día más de felicidad Vamos a comer Salmón Salmón al mojo de ajo Con una rica Lechuga Con queso Con queso Nuez Pasas Cebolla Jitomate Y aderezo Miren qué rico Qué delicioso Miren Y con un rico Coctel de camarón Miren qué delicioso Yumi Yumi Qué rico Así es Gracias a papá Dios Por un año más Un año más de vida Y sí Y sí Y sí Gracias a papá Dios Por un año más de vida Un año más de Schwerk Que en este momento Estamos celebrando Con esta rica comida Vamos a degustar Con un rico Coctel de camarones Y un sabroso Y deliciosa Comida de Salmón al mojo de ajo Con una rica ensalada Miren mi ensalada Qué rica Aquí está su plato de Schwerk Su ensalada Qué rico Una rica comida Muy saludable Muy deliciosa Miren Su coctel de camarón Miren qué delicioso Y nos vamos a tomar Aquí un tequilita 1800 Miren qué rico Un coctel de camarones Hay una tequilita 1800 Y de postre De postre Vamos a degustar De un rico Un año más de vida Gracias a Dios Qué bueno Estamos vivitos Bueno Y celebrando la vida Gracias Sí Lo más importante Es celebrar la vida Bueno Pues aquí estamos Con un rico Flan napolitano Un coctel de camarones Un rico pastel Una rica tequilita 1800 Que todavía tenemos Aquí están 1800 reposado Coctel de camarones Y bueno Que esto que el otro Salud Y vamos a empezar a comer Felicidades Muchas Muchas Felicidades Gracias Gracias Muchísimas gracias Felicidades 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 Y muchas felicidades Querido Shrek Gracias 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 Por Celebrar El cumpleaños Mi cumpleaños Un año más de vida Qué bueno Como lo comentábamos Hace ratito Felicidades Y dichosos Celebrando Celebrando Cada día Cuál debe de ser Ok Bueno Pues vamos a degustar Todo eso Sea riquísimo Gracias por prepararlo Y Pues definitivamente Todo se ve Muy muy rico Lo que es el plan Mi pastelito Uno es nuestro favorito El tiramisú De la ensalada Un salmón Un coctelito De camarones Preparado con las manos De Fiona Riquísimo También Sí Y bueno Pues definitivamente Para poder acompañarlo Y degustarlo Y que no Y que nos haga Digestión Exacto Pues Que creen Un tequila 1800 Solamente una o dos copitas Porque mañana Hay que ir a trabajar Ok Gracias Gracias Y una rica ensalada Preparadita Con lechuga Jitomate Queso Nueces Cebollita Un poco de aderezo Y El riquísimo Y excelente Pero sobre todo Saludable Salmón Y nuestro coctelito Listo para Comer Coctel de camarones Coctel de camarones Exactamente Y De postre Ah Un rico tiramisú Un tiramisú Ay Fáltame rico Mi flan Y mira Lo que te encanta mucho Un flan que me preparo Fionita Gracias Mira Mira Yupi Yupi Sí Qué rico Mira Quedó bien Rico Bueno Vamos a A degustar Buen provecho Muchas felicidades Te quiero mucho Y que esto que el otro Salud Salud Gracias Yo también te quiero mucho Igual Dará 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video